Si tu supieras que por ti me muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tu supieras lo que te he esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, porque estoy sola, sin al pasado y dejame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, porque estoy sola, a mi lado vas a tener al que más me adora Dime por qué estás sola, sola, estás sola, sola, solo quiero saber de ti, baila conmigo ahora Y me dijeron hace más, soy tuyo, hasta el mío que tú quieras, tengo un sentimiento en rega Casi de cada vez me esperaba, de papilas de soltera Te envío una mirada y me daquilo, que así no puedo Me entrego la mirada y me daquilo la paz, te suelto el freno Te envío una mirada y me daquilo, que así no puedo Me entrego la mirada y me daquilo la paz, te suelto el freno Cuando tú me miras, yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero, nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas, yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero, seré tu sol en ese amanecer Y te encontré, porque te encontré, porque te encontré Y con nosotros, Jire y Skipper Boy Mister Andrea Si tú supieras que por ti me muero, que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado, que yo te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Si no a mi lado vas a tener al que más te adora Conmigo no estarás más sola, hoy te colabora Tengo la recerca para que volemos juntos en la aurora boreal Este amor es inmortal, yo te quiero desde siempre y voy contigo hasta el final Dime qué hacer, soy yo y quedes a tu lado Y cuando estoy cerca te olvidas el pasado Y yo lo puedo ver, dime qué vas a hacer, yo te quiero tener Le tiro una mirada y me da que no va, que así no puedo Entréme la mirada y me da que no va, que así no puedo Cuando tú me miras, yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te quiero, como te puedo ver Porque si te dejas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Con amor sincero, el suelo va a amanecer Y conmigo me encontré, conmigo me encontré Que olía la tía, contra las cenas de alcalá Y conmigo me encontré, conmigo me encontré Que olía la tía, contra las cenas de alcalá Míster de Andréa